Un estreno muy interesante esta semana, es un cineasta que ya seguimos desde un número de años ahora serio. Te escuchamos, Rodrigo, presentarnos Pozo Amargo. Pozo Amargo es el tercer largometraje de Enrique Rivero, influenciado por el cine rural de Carlos Regadas y es una historia de un hombre con profunda culpa por una enfermedad venérea que tiene que va a ocultarse en la provincia de Pozo Amargo, como se llama la película, para expiar esas culpas y sentirse muy mal. Ahora, Aranza. Lo que tiene Pozo Amargo es que está cuidada formalmente. Tenemos estos planos y lo que sé es que tiene una fotografía bellísima. Y sí, claro, es como un... A mí, cuando la vi, lo primero que vino a mi cabeza fue Regadas. Y es un poco... Me parece que se tarda mucho y creo que probablemente sea innecesario como todos estos recursos estéticos que tiene para representar la culpa que tiene el personaje. El director ha dicho que lo que él pretendiera ser una película sensorial, pero no sé qué tanto lo logra. O sea, como que creo que en este empeño de hacer una película, digamos, bien hecha, visualmente atrayente, creo que pierde un poco de vista lo que está sucediendo con sus personajes. Estos cambios de color, ¿no? Del color al blanco y negro. No sé qué tanto tienen justificación en forma narrativa realmente. La culpa. En sentido, no sé, quizá podemos reaccionar. Tú, Sergio, hay un cambio narrativo claro, yo siento. Sí, pues voy a polemizar un poquito porque quiero impugnar esto que acabas de decir, Ara, sobre la forma de la película y a la noción de estar bien hecha. Es una noción, creo que personal mía, pero para mí el cine basado en cámaras estáticas y que depende únicamente de una interacción aparentemente naturalista entre un primer plano de los personajes y un segundo plano que apela a nociones más abstractas como el paisaje, como la vida, la muerte, la atmósfera, bla, 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 bla. No es para mí lenguaje cinematográfico. De hecho, en algunos casos, en este, en algunos momentos, cae más dentro de la pereza narrativa y formal que dentro del lenguaje cinematográfico como tal. Bueno, aló. Retomo. Enrique Rivero es el director de Parque Vía, gran premio en Locarno, de May Moride. Entonces, la exigencia familiar, narrativa, de cine contemplativo, etcétera. Sí, podemos hablar de reigadas, pero podemos hablar de Amate Escalante por muchas escenas también o de Abasquia Rostami, si hablamos del ser humano dentro del paisaje. Por ahí va la ambición. Ahora, ¿qué logra decir? Es decir, este personaje que no expresa nada, obviamente necesitamos una empatía mínima con el señor, está enfermo, está lleno de culpabilidad, etcétera. El problema, bueno, para mí es que lo rechazamos. ¿Cómo entrar con este personaje? Ahora, la otra dimensión del director, lo que decías del cambio de color, pasar de un color muy verde-amarilla a algo blanco-negro. Es Pedro Palamo. Es decir, pasamos en otro universo de fantasmas, quizá, o la culpabilidad tomó el poder sobre el señor y no es del realismo de su vida, de lo que ve. No, es justificado, pero la pregunta sigue si funciona o no. Sí, creo que es ambicioso. O sea, creo que la primera cosa que puedes describir a Pozo Amargo es ambicioso. Entonces, un poco lo que discutíamos también con Silence, bueno, sin hacer comparaciones entre directores, que estas aspiraciones, estos grandes temas, que creo que también la culpa es un gran tema en el cine, se tiene que tomar con cuidado. Y no sé si lo hace Rivero. Yo no, o sea, también creo que es muy fácil poner una cámara y saber cómo hacer el encuadre, pero tampoco no creo que no sea un lenguaje cinematográfico. O sea, el intento está ahí, se ve que hay educación, se ve que justo por eso viene de ganar el locar, ¿no?, con la película. Bueno, con esta, con... Parque Vía, Parque Vía. Con Parque Vía. Con mucho contenido. Si hay algo ahí, o sea, es evidente que hay algo ahí, tiene algo Rivero, pero no se termina de cuajar con Pozo Amargo. Creo que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí haría un matiz, una pequeña diferencia, entre el que sea fácil y el que sea oportunista hacer estas. Sí reconozco, y más ahora que lo están diciendo acá, la influencia de Kiarostami es muy, muy fuerte. Sin embargo, en un mundo donde yo pudiera volver a ver Pozo Amargo o ver a través de los olivos, pues vuelvo a ver a través de los olivos. O dónde está la casa de mi amigo. Pues ustedes, si tienen la curiosidad de seguir el trabajo de Enrique Heribero, vayan a ver Pozo Amargo en la 7K Nacional y compártanos sus comentarios.